En Reynosa, nuestro trabajo es por tu bienestar. En el sistema DIF Reynosa, ponemos a su disposición camiones equipados para el transporte de personas con capacidades diferentes. Te escuchamos, porque la mejor manera de llevar una buena administración pública es escuchándolos a ustedes, los ciudadanos de Reynosa. Si necesitas contactarnos hoy, visítanos en Facebook o en nuestra página web. Valoramos tu opinión y seguiremos escuchando por el bien de Reynosa. Nuestra ciudad, Republicano Ayuntamiento de Reynosa. Gracias.